El romance farandulero, protagonizado por quien le dio vida a Sharon en su sonada bionovela y el chico reality con mayor exposición en los últimos meses, empieza a generar ruido, luego de que algunas personas aseguran haberlos visto juntos fuera del programa que los unió y al parecer los tiene cada vez más juntitos. De confirmarse el romance, a ambos están en su total derecho de rehacer sus vidas sentimentales, luego de sus respectivas rupturas. Recordemos que Fercho le puso fin a su relación de cuatro años con la también reality Fabiana Novoa. Yo me casé por amor con él, porque yo lo amo todavía, o sea, yo lo amo a él y lo amaré por siempre aunque no esté con él. Mafer quiere dejar atrás sus equivocaciones con su ex esposo Thor y el conquistador de las jovencitas podría ser quien la ponga a creer de nuevo en el amor. De hecho, en los pasillos de su canal cuentan las malas lenguas que este tema es el favorito de Mafer Ríos. Estaremos atentos a lo que oficializan los nuevos mejores amigos o flamante romance del año. Para En Contacto, soy el asito de la farándula.